Con más cantos y hay un canto que viene A ver como dice este canto mi hermano Josué Es un canto muy bonito para decirte quiero ¿La saben? Bueno Espero que todos la canten juntamente con nosotros Es un canto muy bonito y dice así Con más cantos y hay un canto muy bonito y dice así Con más cantos y hay un canto muy bonito y dice así Te amo, te quiero, te quiero, te adoro Te adoro, te amo, en ti me refugiaré Te amo, te quiero, te quiero, te adoro, te adoro, te amo, en ti me refugiaré Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro Te adoro, 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 te adoro Me adoro y te amo, te escribí en la cuna, a ver Ven, yo te quiero, te quiero y te amo Me adoro y te amo, te escribí en la cuna, a ver Me adoro y te amo, te escribí en la cuna, a ver Te amo, te quiero, te quiero y te amo Me adoro y te amo, te escribí en la cuna, a ver Te amo, te quiero, te quiero y te amo Me adoro y te amo, te quiero y te amo Me adoro y te amo, te amo Te amo, 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 Te amo Te amo